Música ¿Qué les viene a la mente cuando ustedes escuchan Buen Vivir? Porque ya lo entiendo a ustedes como están escuchando a la mente de los ojos Música Música Buenas tardes, mañana es una hora de la tarde vamos a estar en la plaza Hacemos un porciento y vamos a poner la canción que vamos a hacer Díganselo, díganselo Nunca nos ponemos en la piel del que carece Aquí nos arrimamos al que más rico parece Somos abogados y acusados algunas veces Pero si unimos todas nuestras voces somos jueces Aprende tu papel en la farsa Coche móvil nuevo y comida escasa Aquí seguimos construyendo la casa Con materiales que despilitan Música Música